¿Qué tal? Buenas tardes, Lucero. Gracias por llamar. Bien, economistas esperan una inflación de 5.1% en septiembre, el mayor nivel en siete meses. ¿Qué factores podrían generar esto? Bueno, lo que hemos visto en los pasados meses es básicamente una cuestión importante dado de los energéticos. Estraccionablemente esto va a funcionar de esta manera, porque en el mercado internacional el mercado de petróleo no ha dejado de subir. Estraccionablemente tampoco los gasolines son referencias para la aplicación del precio en México, porque el tipo de cambio, aunque en las últimas jornadas ha tenido una cierta apreciación, pero también en los que va del último mes ha tenido alguna apreciación. Entonces, en términos generales, yo creo que sí cabe la posibilidad de tener una tasa de inflación elevada, más elevada de lo que todos quisiéramos en esta ocasión. La expectativa que se había mostrado a principios del mes en promedio para la inflación de septiembre era de 0.40%. Nosotros, en Consejería Bursátil, pensamos que puede ser un poco más alta de eso, quizá acercándose a los 0.50, lo cual haría que la inflación anual en los últimos 12 meses, terminados en septiembre, pues quizá estuviera algo a día de fin. Bien, ayer Enrique Quintana veíamos que hablaba en su columna sobre el tipo de cambio, si seguía o no siendo un termómetro sobre la percepción que tienen los inversionistas respecto al riesgo que existe aquí en México. ¿Qué opinas ante las variaciones que se han registrado después de las elecciones y este anuncio de que se logra un acuerdo comercial alcanzado entre México y Estados Unidos? Bueno, yo creo que el factor del Tratado de Libre Comercio es muy importante para la aplicación del precio en el mercado, pero en el fondo no deja de ser un tema básicamente calculativo. Las variables fundamentales del tipo de cambio me parece que han estado en orden desde hace un buen tiempo. Pues me refiero concretamente a que, bueno, en primer lugar tenemos un diferencial de plazas de interés muy a favor del precio mexicano. Las reservas internacionales prácticamente no se han movido desde hace meses, siguen estando alrededor de 153 mil millones de dólares más, el édito que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Seguimos vendiendo lo mismo, el Tratado de Libre Comercio se está negociando y ha tomado un año la renegociación y todavía no ha cumplido, pero por lo pronto nosotros seguimos vendiendo a los Estados Unidos y a Canadá negocios comerciales, y el crecimiento en estos países es importante, entonces a nosotros no nos está yendo mal. Entonces me parece que las razones por las cuales el tipo de cambio se mueve en el mercado muchas veces tiene que ver más con especulaciones, y quizá también en el último tiempo con presiones derivadas de lo que ocurre con las monedas emergentes en términos generales. Pero gracias, un fuerte abrazo. Al contrario, igualmente, bye.